Dios puede restaurar lo que el diablo ha querido dañar, Dios puede hacer algo nuevo y la palabra del Señor es nuestro alimento, la palabra del Señor es nuestra fortaleza y Dios te está llamando a que no te olvides de la palabra, Dios te está llamando en este tiempo a que no te olvides de Él la vida cristiana no es de experiencias místicas, la vida cristiana se levanta y se fundamenta en la palabra del Señor la palabra profética más segura donde está, en la escritura, en la palabra del Señor así que si alguien le dice algo yo le digo que dice la Biblia acerca de la situación que usted está atravesando algunos ni abren la palabra pero te animo a que abras la escritura y que la palabra no siga ahí abierta llenándose de polvo como algunos la tienen en su casa